Lo que voy a hacer es una reflexión, un intercambio de experiencias, porque por el tipo de audiencia que tenemos, que son empresarios, personas que están arrancando, personas que ya están fraguando mucho sus negocios, la verdad es que no queremos venir a dar nada teórico, sino compartir experiencias que les puedan servir para que sus negocios sean más exitosos en cualquiera de los ramos en donde ustedes están desempeñando. Normalmente me preguntan por qué después de trabajar prácticamente toda mi vida entera en Procter, ahora estoy aquí en el Técnico Monterrey, bueno pues hay dos razones. La primera es que conocí al Técnico Monterrey en Procter, reclutando talento para Procter en México y en América Latina. Y junto con otras universidades, el Técnico Monterrey nos da el tipo de liderazgo y de personas que llegan a tener un desarrollo internacional global en empresa extraordinaria. Entonces ahí conocí yo al Técnico Monterrey, jalando talento para Procter. Y la otra razón que también es muy importante es que los últimos siete años de mi vida en Procter fueron con base en Caracas cuando teníamos el headquarters en América Latina y llegó el presidente Hugo Chávez, vino un golpe y un contragolpe de Estado, se vino casi una guerra civil, ya se imaginan por qué estoy platicando aquí esta mañana con ustedes. Creo que es una buena razón también. No, y por eso siempre sale esa pregunta, entonces mejor la voy a tratar de anticipar. Y vamos a hablar de estrategias exitosas. Como ustedes saben, en el mundo de los negocios no hay nada escrito con sangre. Bueno, nosotros tenemos que acumular dos cosas. Experiencia en los negocios en donde estamos, un tanto cuanto de feeling de qué pensamos con esa experiencia que puede suceder con los mercados en los que nos estamos moviendo. Y entre esas dos cosas, pues correr el riesgo y el trial y el error. Lo malo es que el error, en algunos casos, cuesta mucho alaño. Tanto que en pequeñas y medianas empresas, pues se acabó. En empresas grandes, pues nos duele y nos estamos sobando, pero ya sabíamos que eso nos iba a costar. Ustedes se imaginarán lo que le costó a Procter en Gambo en México, el intentar cambiar al consumidor a los detergentes ultra. Que no sé quiénes se acuerden de esos detergentes ultra, que eran concentrados, Ariel Ultra, Rápido Ultra, Oltres Ultra, ¿dónde están? Pues no pegaron. Y no pegaron porque Carmelita Lomelín, que es mi mamá, y tiene casi 80 años, le gusta poner una taza completa de detergentes y no nos sirve la lavada. Y por más que le estuvimos diciendo, ahí va una cuchara, póngale esto nada más, mi mamá seguía con la taza y está carísimo el detergente y no rendía. Nunca entendieron ese concepto o no lo quisieron entender. Y es muy interesante porque fue una estrategia que no funcionó. Y estoy hablando de la gran empresa en donde casi todo lo que toca funciona. Porque nació en Japón, en un lugar donde las características ideológicas del consumidor y del espacio donde vive ese consumidor, pues son muy diferentes a las de América Latina. Entonces fue muy bienvenido una cajita así de detergente para ponerla ahí, arriba del pedacito que tienen en su casa para lavar. Para nosotros había un gran beneficio porque el detergente empieza siendo líquido y no soy químico. Pero hay que subirlo a unas torres para sacarlo y que se convierta en la primera fase de polvo y luego hay que volverlo a subir y que se abra esa molécula, por así decirlo, como una palomita de maíz. Del líquido pasa al maíz que está cerrado y luego pasa al maíz que está abierto. La gran ventaja de Ultras era que no tenía que hacer el segundo proceso, sino que me quedaba en el primero. Pero la otra gran ventaja que tenía eso era que químicamente la molécula del primer paso tenía más facilidad de poderle poner otros identes como suavizantes, bloqueadores, etc. Que la segunda a lo mejor no lo tenía tanto y si lo tenía costaba más caro. Entonces la optimización de costos y muchas cosas más, era una octava maravilla. Bueno, pues lo logramos, lo sacamos, se lanzó, esto fue en los 90, yo era parte del equipo que lanzó Ultras en México. Joe Freezer era el gerente de marca, un extraordinario norteamericano que hablaba perfectamente español. ¿Y dónde están los útiles? Todo el know-how de P&G mundial, todo el know-how de P&G en México, con un líder del mercado como era Ariel, Salvo, Rápido, en fin, BOT lo habíamos lanzado ya en versión tradicional. Hicimos un test market en Mérida para cambiar a toda la gente y les va a dar un ingrediente más de belleza de ese proyecto. En el momento en que nosotros estábamos moviéndonos de detergentes conversionales a Ultras, en México existía una política económica que venía de los años 70 con el presidente Echeverría y los presidentes subsecuentes de control de precios. No sé si ustedes se acuerdan. Entonces muchos productos básicos estaban con precios controlados. Después estuvieron precios, se llamaban, en registro. Entonces ya no me lo controlaban, pero yo le tenía que avisar y si algo no les gustaba, dos o tres meses después me decían no, va, va para atrás. Entonces lo teníamos en registro. Y toda la estructura de precio final del consumidor y de los diferentes márgenes de utilidad de todos los intermediarios de la cadena de suministro pues estaban de alguna manera topados. Los Ultras logramos que nos los aceptaran libres de precio. Entonces para el comercio vender un producto que podíamos manejar márgenes competitivos en el mercado no podíamos encajarle la uña al consumidor porque el consumidor no lo iba a pagar. No quiso mi mamá y sus colegas usar la... Lo digo así para hacerlo de alguna manera representativo pero mi mamá nunca entendió los Ultras y yo se los regalaba para que a ver cómo no. Entonces no quiso mi mamá jugar con la dosis pues mucho menos le va a pagar. El consumidor no es tonto. Se acuerdan de los momentos de la verdad los que estuvieron aquí en la conferencia. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que tuviera un precio competitivo pero teníamos la belleza de que para el comercio, para el trade mira aquí no hay precios registros, ni hay nada de estimado. Entonces vas por la libre como dicen. Pero además teníamos el costeo y un producto superior y químicamente era superior. Y tenemos un montón de cosas hicimos un test en Mérida y convertimos a la gente pero los costos de ese test replicarlos en todo el país no daban. Entonces tuvimos que acercarnos lo más posible y ni con lo más posible yo y hoy no encuentras un detergente Ultra en ninguna parte. Es uno de los grandes fracasos la estrategia del producto México y América Latina completa. ¿Cuánto le costó? Pues en 150. Entonces teníamos que subsistir con los dos. Total, al final llegó la buena noticia de que ya los detergentes y todo ya no estaban en precios registros y están como están el día de hoy en donde ya están de alguna manera emigrando y ahora ustedes van a hacer más click a los líquidos. Entonces y las estrategias que son exitosas pues son las que funcionan, ¿verdad? Una cosa que les quiero pedir a los alumnos de la carrera de administración inclusive los BBAs y a todos ustedes es que no me critiquen si no aprenden nada nuevo el día de hoy. Y dicen ¿para qué vino Miguel Ángel? Pues para decirnos lo que ya sabemos pues que se vaya para trabajar subsistir más productivo. Entonces muy probablemente no aprendan nada nuevo el día de hoy. Muy probablemente me digan eso yo ya lo sé pero simplemente quiero que compartamos las experiencias de lo que ya sabemos cuando lo hacemos en la vida real por qué le piqué y el puente no voló. Eso es lo que tenemos que tener muy importante. Entonces lo primero que voy a hacer con toda la gente de mucha experiencia aquí para que los alumnos se beneficien también de esto porque tenemos un grupo mixto según estoy pudiendo ver es ¿quién me quiere decir que es una estrategia? Todos hablamos de estratégicos soy un líder delante estrategia de negocios planeación estratégica yo soy una persona estratégica todo es estrategia y suena como hi, there we are talk, not much pero ¿qué es una estrategia? Mi estimado Resumir esto es como un juego de académicos A ver, cuéntame Es planeación organización ejecución y control con una misión con tu misión misión que te están presentes o si te dan una respuesta ¿Alguien más que nos quiera complementar estrategia? Digo, para que hablemos el mismo idioma todos Hacer un planteamiento buscar una manera intelectual conseguir una manera mental una estrategia y bueno desde el momento que se construye una manera mental ya existe tu reto como persona llevado agrupísicamente es un juego de referencia es todo nuestro tiempo y en su parte de nuestra parte estimado La estrategia es tener la misión de esperar lo inesperado y prever situaciones que no están en la teoría sospechar un poco que las cosas no pueden venir también en los casos están prevenidos para eso una idea de lo que pienso que puede suceder a través de un modelo esperando que mi pensamiento sea correcto a ver alguien más de los jóvenes a ver quien se avienta alguien más está de acuerdo con nuestra compañera un plan que nos ayuda a alcanzar objetivos o metas si estamos de acuerdo por ahí dice Marcos que si quien más estamos de acuerdo no o no estamos de acuerdo que decimos la verdad es que todo es cierto y a veces cuando ya tenemos experiencia presentamos el lado más completo pero más complejo del concepto para los muchachos que van empezando y que pues unos empiezan a aventar como eso o otros están apenas a punto de aventar si todo salud 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 este un plan la forma de entenderlo muy fácil es un plan para ganar si yo hablo por ejemplo de una empresa estoy hablando mucho de Procter o de Johnson porque en Procter me receté 20 años entonces ahí es donde más les puedo platicar anécdotas si ustedes se imaginan cuando presentamos como México a América Latina y me tocó estar presentando y después que me presentaran o que le presentaran a mi jefe y yo estoy ahí acompañando a todo el mundo la complejidad que tiene Procter está en toallas femeninas en pañales ahora ya está en acondicionador acondicionador de aire de gris y luego está en detergentes líquidos y en polvo está en como se llama en jabones y tocador está en en limpiadores está también déjame verlo en desodorantes y ahí nos vamos estamos obviamente en pastas de dientes estamos en cepillos dentales estamos es una de categorías nacional ahora presenta cada quien la suya de acuerdo a sus mercados hasta ahí vamos bien ahora juntalas y presente el overall strategy de Procter & Gamble para los próximos tres años en México con toda esa complejidad pues ya sabrás cómo está y sin embargo existe entonces vamos a acordar que es un plan para ganar como tú lo decías este es un juego de verdes yo no tengo que ganar y tengo que ir previendo todo lo que puede suceder para llegar a mi objetivo como decías tú entonces las las estrategias exitosas de comercialización cuáles son por las que sí jalaron ya me puedo regresar a mi oficina la pregunta aquí es por qué jalan y por qué no jalan esa es la reflexión que quiero hacer esta mañana y ahí es donde quiero empezar esta pregunta ¿quieren que nos vayamos por las que no jalan primero o por las que jalan? ¿de cuáles me quieren platicar? de las que no jalan y ustedes van a inferir entonces por lo tanto al revés entonces sí ¿no? y la pregunta que le hago a cualquier hombre de negocios que empieza sus negocios o que está mucho tiempo en los negocios es ¿por qué no jala una estrategia? si una estrategia es un plan para ganar y es muy complejo por eso las definiciones de la gente que tiene más experiencia es lo que no se prevé de lo que me puede pasar es el juego de ajedrez con todo lo que implica planear actuar y narrar es este lo que me dijo por aquí este nuestro amigo pero en realidad el concepto básico es un plan para ganar que dependiendo de lo complejo que sea el negocio que yo traigo en manos el mercado que me estoy enfrentando pues va a ser mucho muy complejo por eso ilustré el ejemplo de la estrategia de una compañía muy grande con muchísimos frentes muchas categorías multi business por así decirlo llegamos a tener hasta comida para perros para purificadores de agua pure que después quedó para cuestión social una serie de cosas entonces ¿por qué no funciona? los que tienen más experiencia de este auditorio ¿qué les gustaría compartir? ¿por qué no funciona una estrategia comercial? ¿quién me cuenta? silencio nacional pues como es el país o el ámbito ¿no? como lo dijiste de Japón Japón es chiquito el concepto es chiquito es el censo en Estados Unidos es un año primero me encanta que digas eso porque voy a hablarte como que somos de la generación ahí tienes a tu hijo ¿no? pues yo tengo uno más o menos de ese tamaño entonces por ahí más o menos este mira yo oigo mucho aquí en la universidad profesores, alumnos y yo voy a China y me voy a traer no sé cuántas cosas y de esos que escucho uno se lo trae o dos o precisamente porque nosotros hacemos castillos en el aire y no sabemos qué terreno estamos pisando muchos no habían checado las políticas nacionales mexicanas lo de allá de por allá de San Juan de Dios y de ¿cómo se llama la otra calle? que esa es otra cosa la vamos a dejar fuera porque ese es otro tema de otra conferencia nomás que tenemos que traer nosotros uno de Obregón porque yo todavía no le entro ahí en la suite este pero la verdad es que muchas veces nosotros no conocemos lo que está pasando aquí versus lo que está pasando allá nosotros creímos una de las cosas que tú acabas de decir es no medir el terreno donde lo voy a poner alguien una vez yo vi en Estados Unidos como tres años con P&G y alguien me dijo una cosa que yo no me la creía no compres llantas americanas para tu coche en México sobre todo los fronterizos ¿por qué razón? pues estas están diseñadas para el freeway de vez en cuando el highway y de vez en cuando las que son así como se llaman terracerías que si va a estar también pero acá pues ya sabes cómo está entonces tienes que tener un tipo de diseño de desgaste de acuerdo al camino donde van a andar y a mí a lo mejor no lo notas y a lo mejor la diferencia es casi imperceptible y dependiendo del uso que tú le des y todo lo demás pero el concepto tiene mucha validez porque cuando pasas de la frontera para acá pues ya sabes cómo se siente cuando empiezas a manejar simplemente cuando se nos acaba la carretera cuando vamos a Colima por alguna razón me estoy acordando de Colima o a Manzanillo pues tenemos una parte que estamos a todo dar y parte que ya nos queremos matar porque no podemos brincar a todos los camiones que están ahí bueno ese es un ejemplo básico pero hay otras cosas muy importantes por las cuales no funciona la estrategia porque van analizando lo que vienen siendo los hábitos los usos los usos y las usuras viene relacionado con el mercado o sea tenemos que tener un conocimiento muy claro del mercado cuando es más difícil es cuando no hay nadie para Procter fue muy difícil traer Head & Shoulders porque ya había traído Prell que no era anti-caspa y no le había funcionado yo me acuerdo que empecé a trabajar en el 83 en P&G y había un montón de Prell en el comercio y decía ese día lo estamos usando para lavar con shampoo los coches y era por darle coba a ese shampoo que no había vendido tanto entre los consumidores después vino Head & Shoulders hicimos cosas muy importantes y una parte de la estrategia de Head & Shoulders quienes son de mi generación y se acuerdan nació de un contacto con la marca que vino aquí fue el sector de Prell en Guadalajara y una parte fundamental fue farmacia en Guadalajara y ahí salieron muchas cosas para el concepto de la super farmacia y nos ayudaron mucho para Head & Shoulders estuvo 3 años que fue un periodo muy largo de test para un Procter porque venían ciscados con Prell pero lo primero que me di cuenta es que no lo podía pronunciar quien tenía que manejarlo no se hablaba tanto inglés en la sociedad como hoy afortunadamente y la gente dice oye el Shoulders es el 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 pasa de ese blanco para la aspa y resulta que nosotros teníamos que hacer mucho énfasis en que estuviera perfectamente los anaqueles de los autoservicios pues imagínense los que trabajaban en gigante en ahorrera en comercial mexicana las jefas de perfumería los jefes de recibo los jefes de abarrotes los anaqueleros oye Shoulders ese del Shoulders y luego los mayoristas ni te digas y ahí estamos entonces yo le dije a la marca oye sabes que yo estoy diciendo un problema no lo pueden pronunciar si saben que tenemos un shampoo que es anticasta no lo pueden pronunciar la marca estuvo muy atenta y muy receptiva a eso y nunca me dijeron nada me dijeron vamos a atacar eso y la próxima vez que vi un comercial de Head & Shoulders de Head & Shoulders y esto y lo otro y luego al final tenía un tacón le pegaron una cosa que decía pídalo como H&S y todas las botellas del test market le pusieron un óvalo una etiquetita que decía H&S pues salió en un contacto de un coche nunca se me olvidó oye bájame del H&S y el H&S y el H&S y todo el mundo H&S y oye todos quedan shonen y miren donde está cuatro versiones luego trae scalp y luego contra esto y luego contra el otro y luego te vuelve a dar el cabello y luego enamora la novia y ya estamos ¿no? entonces es logramos tener una estrategia muy buena contrariamente a los útras pero hay una barrera de comunicación tremenda porque el consumidor final y el intermediario ni siquiera lo podía pronunciar y ahí una bronca sencilla de manejar afortunadamente pero una bronca ya había que atacarla y la atacaron muy bien entonces ese tipo de cosas es la primera cosa por la que no funcionan las estrategias otra cosa por la que no funcionan las estrategias es que a veces no sabemos ponerlas operativas operacionales se nos hace difícil entender la diferencia entre táctica y estrategia y yo he visto que presentan estrategias que son una cadenita de tácticas pero que no llegan a ser la estrategia ¿quién me quiere explicar esa diferencia? ¿quién se avienta? Edson tú le sabes a eso creo ¿no? a ver deja que vaya el power y luego me lo repruebas porque ese tú le ganas en experiencia a ver vamos bueno las tácticas son todos los beauty blocks de las actividades que vas a hacer para que tus objetivos cumplan y por ende la estrategia tenga el efecto de ganar ¿sí quedó claro? sí a ver yo creo que primero tenemos que analizar cuáles son las necesidades para de esa manera poder definir cuál va a ser una táctica o una estrategia en base a las necesidades que damos es que ahí es en donde viene la duda de mucha gente no hay estrategias y tácticas a ver la salud es marcar mi contexto la táctica la practicamos mucho incansablemente hasta el punto de masterizar la táctica es una serie de elementos de toda la estrategia la estrategia es mantener al paciente con vida y ahí me interesa una serie de tácticas que nos ordenan el ADC y la función estética la respiración circulación y otras lesiones y luego viene la inteligencia TLC SLS oxígeno terapia larga cuando entre más técnicas dominas mejores oportunidades que nos instalar lograr la estrategia desde escenas seguras para que puedas internarte y tal y tal y tal y esto lo llevamos ya a la parte de seguridad que se tiene que tener las técnicas entonces pasamos de la medicina de urgencia de hospital a la medicina de urgencia táctica que es en terreno donde están los bancarios y entonces tienes que aprender otra serie de técnicas ya no solo tienes que entrar y estar como y no no tienes que fusil ya está haciendo un hotel así como que azul abajo y luego rojo y le va a poner flameado ahí pero está muy bien el número el número de tácticas puede crecer o desactivación a ver y regresando acá mi amigo que trabaja conmigo y yo quiero ver si sabe la diferencia porque si no hay que regresarlo a la universidad este a veces pensamos que hay que yo puedo tener dos o tres estrategias con dos o tres tácticas para la misma cosa eso es uno de los graves problemas que tenemos para hacer estrategias exitosas ¿alguna otra opinión? si si la estrategia sería el resultado la práctica sería el cómo en el día a día el qué y el cómo hay una sola estrategia hay un solo plan para ganar que tiene muchas acciones que se tienen que llevar y que entrelazadas entre sí como decía Edson Building Blocks me llevan a lograr el objetivo pero hay una sola estrategia es tu overall strategy y tienes tácticas puedes tener Building Blocks grandes por ejemplo la estrategia de lanzamiento de un shampoo en México de un shampoo nuevo en México entonces tú dices este shampoo por ejemplo uno de los reyes de México es Caprice yo la última vez que vi el precio de Caprice costaba como 28 pesos un litro y huele muy bonito by the way y si limpia el pelo punto se acabó no más que huele que esté limpio y adiós vámonos un jabón que huele bien que sea para el pelo y ahí está Caprice veanlo yo trabajé en contra de alguna manera o sea yo trabajé en el mismo mercado donde compite Colgate nada más que mi tío fue 45 años uno de los líderes de ventas de Colgate para volver a México la comercialización de Colgate para molibre de pasta dental y jabón para molibre se lo debemos a mi tío Miguel entonces imagínate yo abrí los ojos y mi casa era roja y verde Colgate y para molibre y luego llegué a tratar de contrarrestar a Colgate pues con el corazón aquí pero la mente acá pero como me pagaba Cres pues va Cres con mucho cariño para Colgate reconociendo el liderazgo entonces si yo voy a lanzar un shampoo Caprice de Colgate tengo que ver si quiero lanzar un shampoo en el en el Glow Price primero tengo que ver cuáles han sido los modelos exitosos que hoy existen en México segundo qué le voy a dar yo de diferencia que verdaderamente quiera un consumidor hacer un switch de esos shampoos tan excelentemente bien posicionados y luego tengo que ver qué voy a hacer en qué tipo de canal por ejemplo yo sé que los shampoos tienen que estar en todos los autoservicios de México qué voy a hacer en autoservicios y es un building block que tiene muchas tácticas muchas acciones para lograr estar ahí como debo de estar en el tiempo que debo de estar cómo va a introducir con qué ofertas voy a tener demostradoras qué otras cosas voy a hacer en fin exhibiciones todo pero luego quiero estar en las farmacias en cadena y no son los mismos tamaños que acá y vamos a ver qué vamos a hacer con farmacias guadalajara y competidores pero luego quiero estar en todos los high frequency stores o los changarros y ahí se me va a poner bien interesante porque quiero ver hasta dónde voy a llegar por supuesto que no voy a estar como pan bimbo y qué tamaños voy a tener a cómo lo voy a vender voy a volver a poner los manar esos o ya no los voy a poner los sachets es la evolución del famoso almohadoncito la almohadita de plástico de banal que pegó mucho en los vitroleros cuando yo era niño entonces tengo otro building block que es que hago en los changarros otro building block que es que hago en las tiendas de conveniencia y cadenas de farmacias que ya empiezan a ser diferentes entonces y tengo muchas acciones pero mi estrategia es convertirme en el número 2 si no es que el número 1 de los shampoos low price de México si queda claro uno de los errores es que revuelven y yo he visto que me presentan un building block como logró la estrategia y me faltaron tres cosas importantes que no las están viendo me enseñaron la primera parte o un tercio o una cuarta parte de la película y la costearon a veces como cuarta parte pensando que con eso compran todo y peor esa es la más mala me costearon el 100% que nomás cubre y se lo van a gastar en una cuarta parte no, espérame ¿cómo? y ahí es donde la gente con mucha experiencia para la cosa ¿cómo vas a decir que vale 100 si vas a cubrir el 30% del mercado? de los 100 tienes que gastar cuando mucho 40 no más porque es que me están dando un pedazo y no me están dando la estrategia completa y me están revolviendo unas acciones contra otras entonces la estrategia es esta estos son los building blocks de las 3, 4 grandes áreas en que tengo que atacar esta estrategia y de ahí se desprenden más tácticas ¿si queda claro? esa es otra de las cosas por las cuales no hacemos estrategias exitosas porque no las construimos como deben de ser construidas primero no conocíamos ni en el mercado y salió el conejo negro a las 12 de la noche nomás le di los ojos y pum conejazo segundo no sabía que estaba construyendo y entonces me fui con un pedazo y ahí se fregó otra cosa por las cuales no podemos hacer estrategias exitosas es porque no las costeamos bien y aquí tengo el que me brinda los números en la división ¿cuánto me cuesta hacer esta estrategia en términos de inversión en publicidad? entonces de ahí se desprende el marketing programa o el marketing plan y ahí es billete ¿qué voy a gastar para autoservicios cadenas y farmacias? ¿en dónde cómo cuándo y a qué horas? ¿medios medios abiertos medios cerrados en redes sociales? ¿cuánto voy a gastar en este cómo se llama demostraciones? voy a mandar hacer un sampling en dónde para quién va dirigido en fin pero luego ¿qué voy a hacer en farmacias? pero luego ¿qué voy a hacer? ¿cómo le hago al público de changarros que compra muchas veces poquito para que se lleve su sachet o su o su pequeño versión su pequeña botellita de shampoo para cinco veces cinco o seis veces y se acabó y vamos por la otra ¿cómo se lo voy a decir? ¿cómo lo voy a promover? ¿cómo lo van a aprobar? entonces ahí viene todo eso y luego ¿cuánta gente necesito? ¿cuánto me cuesta? ¿en qué voy a gastar? necesito agencias externas promotoría demostradoras la gente que me lo va a vender ¿qué necesito de materiales para que la gente que vaya con el trade convenza al trade? desde ¿cómo voy a hacer la presentación? ¿qué les voy a dejar? toda la estrategia de precios descuentos y esto y lo otro normalmente las estrategias comerciales truenan porque es un desorden nacional it's really a big mess como decimos en inglés las condiciones de venta de las compañías según el saco la pedrada y te doy por atrás me urge le subo te meto ofertas te doy otra cosa pero es por push strategy y a la hora de que tengo todo un cuadro de todas las condiciones de venta los descuentos los precios todo lo demás ahí es en donde la puerta es el rao es muy delicado el pricing strategy y hay clases de precios y cálculos de precios y hay diplomatía y todo y a la hora que te vas afuera la presión de la competitividad del volumen le da pero trena todo lo que aprendiste en la universidad y necesitas tener mucha mano firme que no te tiemple el curso y saber en cuanto tiempo vas a acomodar eso y te va y te va a costar para poder va a comprar toda tu estrategia de precios yo estuve con una compañía un año no me aguantaron los tres años que necesitaba poner la limpieza de esa casa porque estaba terrible y mira que la dejé anónima por ser profesional y me trataron muy bien muchas gracias con permiso como una novia que dejamos a todo dar hasta con flores adiós nos vemos y me invitó a cenar todo estuvo muy bien no te aguantan porque porque están así entonces aguas con las estrategias de precios porque luego vienen y te tientan tus clientes y buscan y a ver que más te sacan y te presionan por este lado o por el otro entonces el reto que tenemos cuando hacemos una estrategia de algo que no existe es que no conocemos a nadie y somos los primeros y eso es a todo dar pero tenemos que saber que reacción va a tener todo el mercado completo compradores que son las mamás generalmente que le compran a toda la familia consumidores finales los intermediarios el trade todo a ver como funciona muchas veces en la estrategia de precios la estrategia de lanzamiento y de implementación de un negocio no funciona porque a los de la cadena de suministro o sea al trade no le conviene no le interesa su margen de utilidad no funciona nosotros lanzamos tres calcidad de protección familiar y la estrategia de lanzamiento fue que esa solo esa pasta de dientes que venía a low cost diera el margen promedio de toda la categoría que viene promediado del high medium and low porque no tenía ninguna razón de ser meter una cosa que no te estaba aumentando el promedio de la categoría para los compradores la única manera de que Crest casi de protección familiar se lanzara al mercado fue reconociendo una necesidad de profit de nuestros clientes porque si no pues no les convenía y no le iban a poner entonces muchas veces muchas veces el trade no te ayuda porque no le calculaste bien no lo conoces no sabes cuando quiere ganar y entonces pues te dicen da todo da todo pero a mi no me conviene y yo no le entro y no le entro y no le entro y no le entro y no va y como calculaste en base erróneo dejaste afuera todos los del medio adiós eso lo he visto muchas veces entonces esa es otra de las razones grandes la estrategia de precios dentro del milling block de todo mal calculado que no tome en cuenta todo así como me decían por aquí lo inesperado nos puede meter en bronca y donde más veo las fuerzas de ventas a propósito de la clase de la noche fallar es en el manejo correcto de condiciones de venta transparentes bien pensadas totalmente bien implementadas en todos lados en donde no hay aquí tú estás acá tienes estos volúmenes tienes estos descuentos por eficiencia a la Walmart centros de distribución a todo lugar vámonos pasar eso cuesta mucho trabajo esa es otra de las razones importantes por la que una estrategia no funciona otra que es muy importante es la calidad de la persona y del equipo que la ejecuta no están preparados yo veía en las cadenas de autoservicios de los años 80 que estaban contratando personas muy baratas a las cuales no entrenaban a atender a esas cadenas de autoservicios mismas que por supuesto ya no existen siempre abarataban la vida ese era el eslogan fulano de tal abarata la vida era el tipo de personal más barato y menos menos preparado en el sentido de capacitado para operar de todos los que yo conocía como proveedor en el mercado y mira que yo era representante de ventas nivel 1 y yo veía que ellos eran muy buenas personas pero estaban amolados 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 se fueron fueron los primeros que se fueron entonces ya tienes todo en papel está todo imagínate que te trajiste a un super duper matemático y te hizo todo lo habido en cuaderno de pricing tomaste en cuenta todo todo está muy bien pero la gente que le va a implementar no es la correcta no tiene el entrenamiento correcto no conoce del mercado y de tu producto y de tu estrategia no están empapados en todo lo que tiene que hacer y adiós mi estimado porque los que juegan el ajedrez no los van a jugar y muchas veces los empresarios mexicanos yo nací crecí en el santuario de Guadalupe de Guadalajara no hay más tapatío que yo y los empresarios tapatíos perdóname le quieren ahorrar por todos lados le bajo aquí le bajo acá le bajo acá le bajo acá estoy hablando de en general y tienen que empezar a entender el valor grande de el elemento humano es el que más cuesta y es el que le tienes que invertir porque con un buen equipo de trabajo te vas te vas en avión pero no se compran no te los venden te ayuda a prepararlos pero los tienes que preparar tú los tienes que escoger tú reclutar la compensación que les voy a dar la preparación constante la actualización cómo los voy a tener eso es una joya que tú tienes que estar manejando y que es la joya importante que hace que tu negocio funcione porque lo está operando a ver súbanse un avión de los de los estos ¿cómo se llaman? Elbas con un piloto de de los chiquitos de las orinetas porque de emergencia se lo subieron a ver si le subo en el avión pero es piloto pues sí pero de avioneta chiquita mi estimado no le hace él le sabe pues es piloto el otro está más autorizado está con pura computadora no prelicenciado ni desculpado piloto capacitado de bus 330 320 lo que sea nos vamos y si no bájalo ponlo en su avioneta y nos vamos en la avioneta si estoy siendo un poquito claro en esa ganagogía y nosotros muchas veces queremos poner pilotos de avioneta a manejar aviones terrible pero también a veces por circunstancias de la economía pilotos de bus se bajan a las orinetas bueno pues está sobrado no importa también a veces no tienen la experiencia de cuando la orineta se mueve así o se les para el motor y planean porque esos no están acostumbrados a planear pero bueno ahí me la leo son analogías para tratar de dejar muy claro una múltiples cantidad de situaciones que le pegan a la creación e implementación de una estrategia exitosa entonces estoy hablando de muchos elementos conocimiento del mercado muy claro muy profundo en la elaboración de una estrategia correcta con sus building blocks que agrupan el building block simplemente agrupa por sector o lo que sea un montón de tácticas luego que no tengas un costeo correcto de la cuestión de precios en donde sacas siempre nos preocupamos en precios el que el consumidor final no te lo quiera comprar pero tenemos que preocuparnos en precios en que yo gane gane el que me lo vende y lo quiera comprar el consumidor final tienes que cuidar todo entonces todos están aceitaditos y así se huelan todos los productos que ustedes ven exitosos que venden volúmenes en los autoservicios en las cadenas en los que están están así de aceitaditos y la otra cosa es que no tienes a la gente correcta para desarrollar e implementar esa estrategia ¿cuánto tiempo tenemos construyendo el equipo en la dimisión? casi un año y ahí va no se hace de la noche a la mañana y la verdad como persona de negocio si no estoy listo con tener las si tú tienes un negocio de ese tamaño pues pon una estructura de ese tamaño y a lo mejor uno o dos en caso de que se vaya expandiendo tampoco puedes empezar así no sé si han visto ustedes inauguraciones de tiendas o restaurantes así elegantísimos de ese tamaño y al rato ya se va es que pusieron una estructura de ese tamaño para un negocio que todavía no me lo ha demandado yo tengo que poner una estructura ad hoc con capacidad de expansión y me voy en firme expandiendo pues es como un business sense eso sucede mucho ¿no? y lamentablemente en el mundo de los pequeños y medianos industrias el otra cosa que no hace que se puedan implementar estrategias exitosas es increíble pero lo voy a decir son las sociedades los socios hay uno que trae muy claro toda la estrategia y el otro puso la lana y tiene muchas instituciones y mucho todo pero no termina de ver esa estrategia clara no le importa anda en su rollo y no deja que esa estrategia funcione porque la está obstaculizando la está ¿cómo se llama? condicionando muchas cosas y al rato eso no funciona porque el socio no te funcionó tuvieron diferencias se acabó la sociedad medio se quedaron con la mitad de cada quien y ninguna jala las sociedades son muy buenas muy raras cuando funcionan por muchos años y ahí te sacaste la lotería y tienes una mina de oro y en general no funciona porque las primeras de cambio los intereses de las personas o situaciones y no digo que sean de mala fe simplemente los intereses y las situaciones se van mientras que han ido sociedades de 35 o 40 años y siguen entonces el que se encuentra eso ya la hizo toda pero tienes que saber con quien le estás entrando porque si tú traes la parte técnica yo he visto personas que son muy prácticos en lo operativo y otros que son muy buenos para toda la estrategia y me han dicho porque son socios muy buenos y van creciendo si digo fulano pues así lo vamos a hacer yo no lo voy no lo voy a cuestionar porque uno cree ciegamente en el otro y el otro cree ciegamente en el otro es que hace todo y el otro se encarga de que suceda y ninguno tiene ninguna duda de que está pasando y me llegó a suceder ah pues ya te dijo fulano ya está vámonos ahora que ya y otros a ver déjame tengo que hablar con él porque como fue que dijo esto una desconfianza no le entienden pues al asunto y pues entonces para que no me ayudes no esa es otra de las cosas que yo he visto por las cuales no funcionan las estrategias si me preguntaran las más comunes es la gente no sabe lo que es una estrategia y la y cómo es cómo estructurarla y cómo implementarla dos la gente no tiene la estructura adecuada ni la gente entre nada correcta para implementar la estrategia tres la gente no tiene dinero que requiere la estrategia de invertirse se queda corto a veces casos más raros sobregasta lo que no requería que se gastara porque estaban haciendo el restaurante ese grandote y muy 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 con mucha con mucha este como se llama frecuencia las condiciones de precios el pricing strategy y las condiciones de ventas los llevan a ahorcar porque empiezan a poner los huevos en pocas canastas y los crecen 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 y se hacen dependientes de un día no les parece a sus clientes se les cerró la llave pero en el corto plazo pues como está jalando pues ahora entonces ahí esas son las más comunes en mi experiencia que no es la única no soy este el papa para hablar en infinibles cátedras verdad en teología que pudo tener muchos errores simplemente estoy este compartiendo con ustedes lo que en mi experiencia he visto para que ustedes pues lo tomen en cuenta como una referencia y que les pueda servir para que no puedan caer en ese tipo de situaciones nada más esas son las más importantes que he visto ahora cuáles han sido las más exitosas pues por consiguiente las que han tomado en cuenta todas esas situaciones y quizá en negocios mundiales tenemos una gran ventaja de que antes de terminar de lanzar todo por ejemplo Pantheon es una marca global mundial Vivian Dollar Brand entonces los equipos que van manejando exitosamente esa marca tienen una central en Cincinnati que son una serie de expertos de todo lo que hay pero inclusive vamos y les preguntamos a ellos todo lo que vendría como next phase por decir así pero luego si esa next phase ya se lanzó en Francia o en Filipinas o en China inclusive vamos ahí para ver cómo está todo el rollo y luego nos sentamos a traducirlo al ambiente de negocio mexicano y quitamos las cosas que no son similares adaptamos lo que se tuviera que adaptar y dejamos todo lo que es igual dentro de los consumidores porque algo tiene una marca que todos los consumidores del mundo la compren ¿verdad? entonces esa parte común pues hay que dejarla porque para que le muevas entonces esa es una gran ventaja quienes no tienen eso pues si va si están viendo que hay oportunidades de negocio en otros lugares ir a verlos ir a tratar de hablar con ellos ir a tratar de ver cuando se puede porque a veces no se puede pero si se puede ir a ver ese tipo de información valiosa de know-how de ese negocio en particular en esa área del mundo pues a ver cómo está y eso es muy interesante también eso es muy muy aconsejable y entonces viene la última gota de la receta de este calma que de manera positiva es el common business sense la intuición de los negocios entonces lo quiero manejar de forma positiva porque cuando ya existe todo lo que es correcto para implementar una estrategia de comercialización correcta entonces tu intuición le tiene que añadir ese sabor especial para que tu negocio vuele y vaya por donde tú quieras que vaya y es un factor de riesgo sí pero ya más controlado es algo muy poderoso en la gente en sus relaciones interpersonales pero es algo también muy poderoso en las relaciones comerciales en las relaciones de negocios y hay gente que se los siente se alienta y va eso no está escrito en ningún libro esto es cosa de seres vivos de seres humanos y eso es cosa que no nos pueden quitar pero que es una realidad que yo no puedo dejar de compartir porque esta es la parte de los negocios y entonces ya se ha hablado mucho de detectar las oportunidades y de ver todo lo que hay en el entorno y todo lo demás pero siempre es muy importante ver qué le provocó a esta persona qué sentimiento qué cosa que contra todo lo que estaba viendo dijo yo sí creo en esto y vamos a dar y en la mayoría de los casos funciona entonces es otro elemento que no que no es cuantificable pero que existe en los seres humanos y existen en los seres humanos que se dedican a los negocios hasta aquí voy a dejar esta reflexión me pueden mandar a mi oficina diciendo no nos hubiera quitado el tiempo esta mañana este pero quisiera abrir a preguntas y respuestas si estamos en timing ¿no? este Alejandro este pues para que nos enriquezcamos más todos y para agradecerles el tiempo que ustedes me han dedicado esta mañana que mi única intención es pues que a todos ustedes en todo lo que hagan les vaya muy bien porque así hacemos un país de ganadores entonces voy a abrir preguntas y respuestas y gracias muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos